15 años, dentro de poco la vamos a tener ahí, perfecto Uh, este escudito está guapo, que flipas Tengo que empezar una campaña con estos Algún día, chat, recordadmelo Dios, te voy a conceder el título, única y exclusivamente, por tu bandera Y ahora como eres... era bandera de condado, no bandera de... de familia Pues está chula, eh, las banderas de condado, me gusta ¿Puedes comerte a Galicia? Puedo reclamar Galicia, sí Espera, ¿ya no? Sí, 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 puedo reclamar título, puedo reclamar título ¿Queréis que reclame título? Y me quedo Galicia Lo bueno es que nos separaríamos un poco del sándwich que tenemos aquí El tema es que ya no tenemos tanto sándwich, ahora nos podemos expandir por todo esto O sea, Dinamarca, toda la... toda Escandinavia y Polonia Y Bohemia Debería caer también Reclamar el título con nuestro nieto O nuestro hijo, uno de dos La pregunta es, ¿por qué no? Eh, ¿por qué no? Por estar a tomar por saco Pero, en realidad, en este juego te peas a las tropas Con la banderuca, así que... Pues, vamos a reclamar el trono Me da un poco de respeto, porque me lleva ayudando En todas las guerras Puedo crear el ducado de Finlandia ¿Finlandia? Hostia, ¿tenemos esto? Hostia, sí, tenemos esto, todo Wow, wow, chat, chat Que pensé que había acabado No ha acabado, eh Aún no ha acabado Te lo voy a dar Mati, eres poderoso Eres demasiado poderoso Eh, con más razón Quiero que hable bien Que me quite problemas ¿Os dais cuenta que Dinamarca sigue en guerra, verdad? Sigue en guerra, tío Es un poco triste ¿Quién es esta? A la cárcel Nos encargaremos de Cristianizar La península bélica Oye, si le ayudo a conquistar esto A Dinamarca Y que acaben con la tontería, chat ¿Cómo lo veis? Porque llevan en guerra 20 años Me están estresando O sea, solo porque me están estresando Es un asedio No tardo nada, tío Y ya está Acabo con el Asco Que me están dando aquí Bueno, vamos para allá Oh Normandía Ha llegado ya Vale, el salseo Vaya Llego tarde, chat Invitación al consejo Del emperador Quiero seguir por esta rama Vamos a ir por Administración ahora Me gusta el control Vamos a ir a pillar control Todo lo posible Mira, no tenía que haber puesta Son dos diplomáticos Esto es un poco Basto lo que acabo de hacer Pero bueno Estoy entrenando a mi general ¿Chat? ¿Por qué existe esto? Mi tío, lo principal es Pomerania Reino de Galicia Esto no tendría que estar aquí ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Wow ¿Qué está pasando aquí? ¿Alguien tiene una idea De lo que acaba de ocurrir? Porque Ni la más remota Ni la más remota Ni la más remota Me llama a la guerra ¿Qué carajo acaba de ocurrir, tío? No sé No sé Vamos a esperar a que acabe la tregua Y a ver qué está pasando A ver esta gente Y a ver esta gente Un E Que Pues nada ¿O qué? No tiene mucho sentido esto Es un puñetero bug Tengo el reino de Galicia Católica El tema es que ahora ella tiene Galicia Y ahora tengo que reclamar por Galicia Motherfucker ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo ha pasado todo esto, tío? ¿No tenías lo de que no te perjudique lo de romperte reguas? Sí, creo que era con este, ¿verdad? Sí, era con este Es uno de estos Treguas más cortas y sin planificación de prestigio por romperlas De prestigio O sea, tampoco me cuesta nada esperar un poquitín Vamos a esperar a que acabe la tregua Oye, has reclutado tus ejércitos Vamos a quitar eso Vamos a esperar a que acabe la tregua Tampoco tengo mucha prisa Madreta sea Novgorod Espera Reino de Novgorod No significa que haya aquí un gran Novgorod No, 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 no Significa Toda la región de El reino de Novgorod Todo esto Tenemos un Casus Belli contra todo eso Y no me disgusta No me disgusta para nada Vamos a esperar un poco más Es mi nieto Es un crío aún Vamos a esperar un poco más No tengo Casus Belli Básicamente tengo que Reclamar el título Esta vez el de Galicia Galicia No el de Galicia Católica Maldita sea Igual es que el otro Como era así después de la De la cruzada Es como un título un poco inventado Que se superpone Al de Galicia Igual se quedó así como medio bugueado Bueno, da igual Ahora sí que está bien Facción de libertad Oh Dios Ya empezamos Libertad esto Libertad otro Necesito ayuda Y eso sin poder reclamar Ana al tío Eso sí que me molesta Maldita sea emperador Baja la autoridad de la corona Lo peor es que estamos aliados Y no me puedo No me puedo meter En una Facción Para obligarle a que la baje Eso es lo peor de todo Ya Dirán O sea Noruega No está del todo feliz Es normal Acabo de comerme Un reino de mi tamaño Básicamente Es bastante normal Que no estén del todo felices Vamos a terminar este asedio Se van a reunir ¿Verdad? Vamos a ver link Oh Han terminado Por fin Unos piqueros ¿Verdad? No me importaría que se unieran Bueno Tienen bastante fuerza Ahora mismo Oh Maldita sea Esto ha sido Un poco pronto Wow Nada Pues Entramos a los tri Oh Quería haber puesto de ver Se me fue Se me fue un poquito Se me fue un poquito Las manos Vamos a poner a este Vamos a poner a este Así queda Dame dinero Y vamos a acabar con esta guerra rápido Y ahora el problema Que creo que voy a tener Es que no voy a poder reclamar Maldita sea No pasa nada Mala suerte No tenía que haber reclamado Ese reino Ficticio Oye Necesitas El atributo de Moverte más rápido Compañero Lo necesitas urgentemente Le se le da Al otro hijo Ahora Antes de que sea tarde Eh Si Pero hay que tener cuidado Con el prestigio Primero tengo que Tener bastante Sobre todo teniendo en cuenta Que quiero usar ese prestigio Para guerras A ver cuanto me cuesta Ah Solo 300 Bueno entonces si Pensé que me iba a costar 700 o algo así Vale Vamos a ver como está El panorama Está bien El panorama En realidad A este le voy a revocar El título Porque quiero poner A alguien De mi dinastía Sinceramente Y es lo que vamos a hacer Problemas que tienen Está desheredado Vamos a poner a este Al desheredado Nos llevaremos bien con él Que se encargue El de este educado Es de nuestra cultura Nuestra religión Es bueno Es buena idea Ponerlo A cargo Y El resto Está bien En un momento de pausa Puedes explicar La configuración De hombres De armas Vale Tenemos Infantería pesada Porque Varios de infantería pesada Porque En esta región Hay muchos piqueros Infantería pesada Sobre todo Tenía Infantería ligera Hostigadores Para vencer A la infantería pesada Pero no los necesitamos Porque tenemos ahora Ballesteros Que ya vencen A la infantería pesada Y a la caballería pesada Tenemos arqueros Para Enfrentarse a escaramuzadores Pero solo uno Caballería pesada Porque mola Ella es buena Y necesitamos algo Que contra este Arqueros Piqueros Porque no tenemos nada Que contra este Caballería ligera Así que Los necesitábamos Y Nuestra Nuestra cultura Tiene los Lanskenetes Que vamos a descubrir Aquí Hasta que ya Me voy a poner Porque ahora mismo Soy yo el líder De la cultura Vaya Me acabo de enterar ahora Vamos a investigar Los mandobles En 21 años Tenemos los Lanskenetes Y los Lanskenetes Son geniales Tío Contra esta Lanceros Caballería ligera Y caballería pesada Básicamente No necesito lanceros Y no necesito Infantería pesada Necesito Lanskenetes Eso mola Eso mola Mucho Así que vamos a tener Cuatro Lanskenetes Uno de caballería pesada Uno de arqueros Uno de Artillería Y a partir de ahí Probablemente Meta Quizá Más arqueros No De hecho Meteré uno más De ballesteros Y tendremos Dos de ballesteros Uno de caballería pesada Uno de arqueros Y cuatro de De lanskenetes Y una artillería Para Compensar Nuestros lanskenetes Vamos a ir Mandobles Y luego vamos a ir Primogenitura A no ser que queráis Primogenitura Pero primogenitura El problema No es investigarlo El problema es Que a la gente No le importe Necesito un rey Muy Concreto Para que no haya problemas Así que vamos a investigar Mandobles primero Y aclarar ya Los hombres de armas No voy a mejorar Nada que No vaya a usar Para siempre O sea Esto no lo voy a mejorar Esto no lo voy a mejorar Ballesteros Artillería Caballería y arqueros Arqueros sirven Porque necesitas algo Que contrarresta A los escaramuzadores Y los ballesteros No contrarrestan Pero si quiero tener Cuatro lanskenetes Son muchos Pero me gustan Lanskenetes Es Me parece Una de las mejores Infanterías Por cultura Del juego De las mejores De las mejores De las mejores Tengo tres ducados Este, este Vamos a destruirlo, en realidad Claro, temprano Cuando me sobre Cuando me sobre un poquito de De prestigio, un poquito, 900 Lo voy a destruir Holstein, Osfalia y Norman El de Holstein me sobra ¿Por qué tengo el de Holstein? ¿Hola? Vamos a rebocar el título Vamos a darle el VK a alguien Como tú Cisa Y ahora Vamos a reclamar Por Cisa Pero no va a poder porque está dentro del Imperio Maldita sea Solo se puede tener dos ducados Es el tema Por cierto Voy a mejorar esto Siempre se me olvida Y es importantísimo mejorarla Y Castillo nivel 3 ¿Ya deberíamos? No, no tenemos cada de esos No podría reclamar el territorio de Galicia Y luego usurpar el Reino de Galicia Lo que pasó con Galicia Fue Os digo ahora Fue que yo lo que reclamé Es el Reino ese ficticio de Galicia Pero este Reino así ficticio de Galicia Que se crea al acabar la La guerra La cruzada No tiene territorios de Iure El Reino en sí de Galicia Sí que tiene los territorios estos de Iure Con lo cual Me quedé con el título Pero el título No poseía territorios Bajo el título Y ella tenía el Reino de Galicia Y el otro Con lo cual Me quedo el otro Se la suda Porque el otro no tiene ningún territorio El que tiene los territorios Es el Reino de Galicia Y Ahí es como Como la ley Tenía que haber hecho Cuando le hice la reclamación Tenía que haber Hecho esto Reclamar este de Galicia Que por cierto Puedo hacer lo que seguimos siendo familia Y lo voy a hacer Ahora sí que está bien hecho Y ahora sí Pongo Derecho de Galicia Disculpa Ah, estás aliado con Inglaterra Vale, vale, vale Ahora todo tiene un poquito más de sentido Joder No aceptará Por el momento Tú estás desheredado, ¿verdad? No puedo casarlo ya Les he dado territorios En realidad he sido un padre Bastante ejemplar Alguno que otro Que está en el chat Lo hubiera matado Y yo le he dado territorios Aliarnos Con el Sacro Imperio No es mala idea Ovaluar Oye, Inglaterra se está metiendo mucho en Francia O es cosa mía Esto no es normal Inglaterra está extraordinariamente fuerte Esa es la realidad Y por cierto La península Católica Está empezando a empujar un poco, ¿no? Creo que la facción que tenía aquí La última vez que le he hecho un vistazo Se estaba Desmoronando un poquitín Y se habrán aprovechado Los Los dos reyes Pero nada Ahora me encargaré yo personalmente De que esto vaya bien Y le haremos un pequeño sándwich A Francia Y Polonia ¿Tenemos a alguien con derechos decentes? No Un derecho un poco meh Eh Eso de ahí lo quiero Me gustaría conseguir derecho Al Reino de Suecia Nos daría Derechos a tanta Tanta tierra Tengo que usurpar este reino Ah, no ¿Qué cojones? Usurpar Si es mío Esto es Noruega Yo no hablo de Noruega Hablo de Finlandia Esto es crear título 0 de 10 ¿0 de 10? ¿Madafaka? ¿Cómo que 0 de 10? Eh Oh ¿En serio? Tiene 28 años ¿Vale? ¿Cómo ha tenido Tres hermanos De tres años Y un año Tío Este juego Este juego A veces Es que es por joder No es por otra cosa Salvo por joder Está dentro del imperio Ay Me cago en todo Tío Tenemos que bajar La autoridad Del emperador Esto no es normal Vamos a ponernos aquí Para bajar La autoridad De la corona Y ya está Y si le bajamos La autoridad De la corona Puedo haber guerras Dentro del imperio Declaro la guerra Este hombre Me quedo con Noruega En una guerra Súper sencilla Muy fácil Y ya está De mientras Reino de Galicia No le puedo reclamar esto Pero si le puedo reclamar Galicia Case Tío Inglaterra Ah No pasa nada Tenemos aliados Lo que podemos hacer Igual cuela Soy yo el líder O sea Soy yo Sí, sí Soy yo Claro que soy yo El heredero principal Oh, oh Ya No mola No mola No mola Ese evento No mola Juego Gracias Pero no quiero morir Lo raro es que aún no haya sido emperador O no, chat O sea Tengo buena parte del imperio O sea Debería Debería ser un candidato Bastante Digno Como emperador Pero no me votan, tío Nunca me votan Soy mala gente O algo ¿Qué es esto, tío? Maldito obispo Va a ver, hostias Esta guerra va a ser Va a ser Tensa Lo que quiero es que Imperio de Francia Manda huevos Tiene personal Francia debería Aprovechar Para declarar la guerra A Inglaterra Igual necesito Mercenarios Ya veremos Ya veremos No sé La península ahora mismo Está como muy Jugosa Nos está pidiendo a gritos Que hagamos algo al respecto Gana progreso Gana progreso Mal presagio Maldita sea Ahí llega el enemigo real Perfecto Quiero pelear ahí Vamos a pelear ahí Va a ser una gran batalla Si ganamos Ganamos la guerra Si perdemos Se pone interesante la cosa Un poco tarde Tendría que haber hecho esto antes Pero bueno Errores Va a ser una buena batalla Igualmente Se puso este Oh no Tenía que Se tenía que haber puesto Mi líder Tiene 10 puntos más Maldita sea Joder El rey Tivold De Inglaterra Es un Genio militar Puede que esto sea Una buena noticia Oh Que pena Vale Esta batalla Es posible que no la ganemos Pero Adivinad Quien vuelve a tener Noruega Vale Bien Organizado Oye Dejad de tener hijos A los 70 años Vale Porque me liáis muchísimo Muchísimo me liáis Bueno Vamos a lo importante Esta batalla ¿Y tú? Ah vale Del otro crío Heredó sus tropas También Obviamente Buena victoria Muy 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 buena victoria Vamos a portuí Muy importante Van a ir a por nosotros En Tui Vámonos de Tui No lo hagas No reforcéis en Tui Por favor Madre que los pare Nos quedamos aquí Ahora Y a liarla Vamos al plan B Todo por culpa De Tui Parece mentira Pero es la realidad Vámonos Vamos a Reclutar de nuevo Al ejército Listamos muchas Muchas tropas No vale Con quedarse ahí Y además Tenemos que Reabastecerlo A todo El ejército Ah es mi señor Francia Gracias Voy a recuperar la tropa Mirad como está Podemos tener a 15.000 Tenemos 4.500 Así que vamos a esperar un poco La guerra se va a alargar No pasa nada Y mientras así Yo no pago tanto Tanto impuesto Mientras tanto Que Francia Se vaya metiendo en el jaleo Que vamos a necesitar su ayuda Realmente es el momento Clave para Francia Para Frenar un poquito a Inglaterra Porque Inglaterra Está más fuerte que Francia Y nada Nosotros pues recuperando tropas Rápidamente Y listo Estos son los Balua El tema es que ahora Mis hijas Pueden tener mejores Compromisos No un duque Conste que Normandía Poca broma Normandía Suele ser Súper Súper fuerte Es su vasallo Bueno me servirá En adelante Francia No la lies ahora Por favor Aguanta un poco Mala idea Mala idea Pero bueno Va a hacer tiempo Hasta que llegue yo Con la tropa real No querría hacerlo No quería hacerlo No quería hacerlo Pero creo que va a haber Que aumentar la tropa Vale Ya tengo el ejército real Con todo Listo Vamos allá Vamos a unirnos Con las tropas Francesas Que parece que van a ir A por suministros Vamos Ahora que tenemos Francia al lado Como aliado Vamos a ir aquí O no Vamos a apoyar ahí Oh dios Estamos lejos No vale No porque va a haber Va a haber tortas Se van a pelear ahí Yo no quiero pelearme ahí Es una mala idea Pelearse en Santiago Huye Es una muy mala idea Pelearse ahí Prefiero pelearme aquí Si me apuras Ven a por mí Ven a por mí No hay huevos A ver Esta batalla es importante Dios Es que tiene un general Tan bueno Oh dios Demasiados caballeros Demasiados generales Demasiados hombres de armas Vamos a tener que esperar A la segunda embestida No está todo perdido No está todo perdido O sea está un poco jodido Pero no está todo perdido Eh no Podríamos hacer aquí Un pequeño aguante Quizás sea Sí Vamos a quedarnos ahí Esperando Llegarán a tiempo No creo Estamos teniendo muy mala suerte Con los refuerzos Lo bueno es que aquí Estamos peleando a la defensiva Por una vez En un buen terreno Pero no Tienen demasiados Y no llegan a tiempo Nunca estamos todos a tiempo Maldita sea Ese es el problema Aguanta por favor Aguanta No vas a aguantar Y el francés Se va a comer el resto Oh no Y atacando No defendiendo Oh no Mala suerte Tras mala suerte Tras mala suerte No tenemos el timing Vamos a disolver Necesitamos hacer dinero Vamos a perder la guerra Vamos a perder la guerra No hay tiempo ya Maldita sea Tío Maldita sea Bueno Tenemos la Reclamación ¿Verdad? Oh no Lo hemos perdido En la reclamación Podemos hacer otra Creo Cuesta mucho Pero podemos hacer otra Nada Tenía mejor ejército Que nosotros Es lo que hay En cuanto tenga Mis lasquinetes Cambiará la cosa Pero Hasta entonces Toca sufrir Un poquitín Un poquitín ¿Qué le pasó ¿Qué le pasó A Risitas? Tío Que se quedó bloqueado ¿Por qué es la...? Oye El imperio bizantino Está muy potente ¿Verdad? Tengo que recuperar dinero No lo puedo permitir Y éxito Literalmente Es la segunda vez Que el kek no va Creo que sé Por qué es Para el próximo directo Lo corrijo Vamos a entrar en guerra Con Inglaterra Así que necesitamos Toda la ayuda posible Necesitamos Es que no tenemos Si tuviéramos un rey Por marcial Porque cosas como esta ¡No! Cosas como esta Hace que sea increíble Un rey marcial ¡Venga un saludo! Chat, no pasa nada Se ha perdido una guerra En 20 minutos Tenemos Galicia De nuevo No rayéis Ahora solo tenemos Que estar aquí Un poquito de tranquis Haciendo dinero Pero de aquí a un rato Volvemos a la carga Esto no ha acabado aquí Chat Esto no ha acabado aquí Esto acaba de empezar Aquí Lo bueno es que tengo Tanta gente Esparcida por todos lados Que estoy ganando Bastante renombre Necesito Prestigio Ese es el mayor problema Ahora mismo No Vale Vale Dios, este control de mierda Dios, este control de mierda No puedo declarar la guerra al rey de Estonia Va a ser que no No puedo declarar la guerra dentro del imperio Y me tocan muchísimo las narices El problema es que ahora es cuando me encarcela el tío, ¿verdad? ¿Y si presenta las exigencias así del tío? 170 ¡Sí! Han aceptado Aceptado Nivel 2 ¡Bien! 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 Nos empezamos a entender Ya, la reina Ana creo que está un poco enfadada conmigo Tiene sus razones Tiene sus razones Diría yo, sí Esto es lo que quería hacer yo con Noruega Y no me salía la opción Y no sé por qué Aún Aún no sé por qué no me salía la opción Yo creo que fue un bus Sinceramente Vamos a capturar este castillo Oh, Dios Bohemia sí que es un buen territorio además Malditos Campesinos Pesados Dios, Bohemia Dios Oye, mis aliados Se supone que tengo aliados Creo Estoy bastante seguro de que tengo aliados Ah, ahí llegan Oye, ¿cómo estamos de suministros? Mal Tirando Pero tenemos la capital Que es lo más importante Vamos a intentar conseguir esto Sin una sola Batalla Vale Vale Vale, 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 vale En cuanto mueras Nos modamos a Bohemia Chat Va a ser nuestra nueva capital Y ahora Asunto Galicia Mierda Un momento Creo que es por los ejércitos Oye, esto no es territorio aliado Si esto no es territorio aliado Dime que es territorio aliado Juego A veces no tiene sentido Lo que dices Pog llama Pog llama Mola el nombre No quiero pagar Ese es el problema Tengo que ahorrar dinero Para la guerra Vale, sí Sí que va 28.000 28.000 Chat Pero tengo alianzas Tengo alianzas Es posible En realidad En realidad es posible Un momento 9 8 Ahí está Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Si consiguiera Si consiguiera una alianza Con esta gentucilla Y en prifantino ¿Cuántas tropas tiene? Nah 23.000 Poca broma Oye Oye No me disgusta Para nada Esta guerra El problema Es que estoy perdiendo Tantísima Fama Me duele Un poco Pero Joder Esto No le puedo decir Que no A estos derechos Tiene 59 años Además Tengo que aprovechar Tengo que aprovechar Os voy a decir Por qué Tengo que aprovechar Porque este tío Va a morir Tarde o temprano No compartimos El mismo prestigio Y el hombre Que tiene esos derechos Va a acabar muriendo Porque me conozco Este juego Así que vamos A aprovecharnos Y conseguir esta guerra Que no sale No sale muy a cuenta Parece que empezamos A tener guerras Por todos lados Ya disponibles Guerras decentes Galicia aún la tenemos ahí Aunque tenemos que esperar Que Francia se recupere un poco Sobre todo Francia Pero en cuanto esté Le daremos Justo después de esta guerra Seguramente Mis lanzkenetes En cuanto estén preparados Uff Lo primero es que aún falta Bastante para los lanzkenetes ¿Cuántos años? Siete Siete años Para los lanzkenetes Chat Siete años Bohemia Bohemia Me pide ayuda Y es importante Que ayuda Bohemia Hay momentos Y hay momentos Bohemia Este no es el mejor De todos Precisamente Tengo que acabar con esto Rápido Tengo que acabar con esto Estaba por ponerme a mi En realidad no sería tan mala idea Es una forma muy increíble De ganar Renombre, prestigio Muy increíble En serio Vamos a poderme Que se encargue Francia y Valois Y yo me encargo de Bohemia Ellos se encargan de Polonia Yo me encargo de Bohemia Y así un poquito pato Bohemia obviamente No quiere Que Comerania se quede con todo Y es comprensible Necesito suministros Ahí ya mis aliados Perfecto Este territorio por cierto Este de aquí Este es uno de los mejores territorios del juego Tiene esto Y cuando lo mejoras te da como 9 de impuestos Solo esto Solo esto Te da 9 de impuestos Es una locura No ganamos suministro aquí Wow No ganamos suministro ahí Deberíamos Oh no Se nos une todo ahora Exigencia libre Estás de broma tío En serio Ese conde De todo lo que podía exigir libertad Es ese El conde Ok Oh oh ¿Y eso? Ah Noruega Siempre se me olvida que Noruega es nuestra Oh Lo que hace Bueno Bueno, mientras Podemía tenga Praga libre, no debería haber problemas. Necesito dinero, maldita sea. No quiero pelear ahí tampoco. Vámonos a Podemía de nuevo. Podríamos pelear aquí. No es mal territorio para pelear. Oh Dios, la que se nos ha juntado el chat. Joder. Joder. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. ¡Suscríbete! 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 parece que no ha sido demasiado grave mientras nuestra capital siga siendo nuestra va bien, vamos a sacar a Polonia de todo este jaleo de todo este jaleo vale, bien uno menos y ahora Polonia vaya cristo el heredero principal se ha jodido todo me cago en Dios, me ha jodido la bohemia da igual no pasa nada, voy a seguir teniendo derechos yo voy a poder reclamar el trono o algo así así que no es terrible no es tan terrible como parece no es genial pero no es terrible vale vale y ahora a ver como está Galicia vamos a ver que no es que no es ese bien Gracias por ver el video.